En este momento tenemos el placer de entrevistar a otro dominicano que se ha destacado dentro del mundo de la medicina en los Estados Unidos. Nos referimos al doctor Máximo Brito, quien es profesor de medicina interna e infectología y director del programa de medicina urbana y global del Departamento de Medicina de la Universidad de Illinois, Chicago. Se desempeña también como jefe del servicio de infectología del Hospital de Veteranos, Jesse Brown, de la ciudad de Chicago. Buenas noches. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Usted como infectólogo y además como responsable de cursos de intercambio entre médicos norteamericanos y médicos dominicanos durante muchos años, está muy familiarizado con las epidemias de virus que hemos tenido en República Dominicana. El COVID-19 es la más reciente. A nosotros nos gustaría primero la experiencia de ustedes en Estados Unidos con la misma, sobre todo en ese hospital que es un hospital escuela. ¿Cómo ha sido en el estado de... ¿Cómo ha sido en Chicago? ¿Cómo ha sido en Illinois el proceso de la enfermedad hasta ahora? Desde Chicago, el día de hoy, tenemos 66.000 casos y han muerto casi 3.000 personas. Tenemos una epidemia que está un poquito más contenida que en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, en donde la mortalidad es mucho mayor. Pero también es proporcional, porque la ciudad de Nueva York tiene mucho más habitantes que la ciudad de Chicago. Pero yo creo que las autoridades de Chicago tomaron las medidas de contención a tiempo. Para darte una idea, nosotros instauramos en el estado de Illinois las medidas de aislamiento y de quedarse en casa, más o menos al mismo tiempo que el estado de Nueva York, aún cuando la epidemia estaba más avanzada allí. Y eso ha permitido que la curva se aplane un poco más rápido y que el número de casos haya llegado de una manera más organizada. Entonces, no se ha visto acá los hospitales rebosando de pacientes y demás. Hemos tenido... Hemos podido responder con la capacidad que tiene efectiva, con la capacidad efectiva que tiene el sistema de salud. Y eso, afortunadamente, ha impedido muchas muertes y ha impedido que colapse el sistema de salud. Pero es importante ahora, porque como todo, como el clima se pone un poquito mejor en Chicago y como las cosas no han sido tan dramáticas como en otro estado, aunque ha habido 3.000 muertes, vuelvo y repito, es bueno que recordarle a las personas, le recordamos a las personas muy frecuentemente de que deben mantener las medidas de aislamiento que han sido extendidas hasta el primero de junio. Usted acaba de mencionar el clima. Y hay mucha gente apostando con los dedos cruzados para que las temperaturas más cálidas le sean desfavorables al desarrollo del virus, del coronavirus. ¿Qué desierto hay en esto? ¿Qué certeza hay de que el calor pueda actuar contra el COVID? Calor y humedad. Exacto. Mira, Diana, tú usaste la palabra precisa. Es una apuesta. El calor y la humedad. A los virus no les gusta el calor y la humedad. Y generalmente no se reproducen tan fácilmente como en ambientes más secos y más fríos. Por eso la influenza y todos los virus respiratorios son más comunes en los meses más fríos. Ahora bien, eso es simplemente especulación. Si uno mira históricamente otras pandemias y países y ciudades que son eminentemente calientes, se ha visto transmisión durante los meses de verano y los meses muy calientes. Es decir, que hay muerte y hay transmisión. No podemos contar. Debemos rezar de que cuando llegue el tiempo más caliente, pues que haya menos casos. Pero no podemos contar con eso. No podemos relajar las medidas basado en la temperatura ambiental. Y en base a eso mismo, entonces, el miedo de que en otoño e invierno pudiera venir una segunda oleada fuerte también del virus. Exacto. Y ese es el problema. Que en el verano, y luego de que las medidas sean relajadas, el virus se queda en la población. Hay cierta inmunidad en rebaño, como se llama, o herd immunity. Es decir, algunas personas, que eso no lo sabemos, que no sabemos si el virus produce inmunidad permanente o cuánto dura la inmunidad del virus. Porque no todos los virus producen inmunidad. Entonces, esos virus se quedan en el ambiente. Se quedan en el ambiente. No están causando tanta enfermedad como causaron en los meses más fríos. Pero entonces, cuando vuelve la temporada más frío, vuelve una segunda oleada. Y aquí tenemos que actuar o tenemos que evaluar la historia. Y la única historia que tenemos de una pandemia parecida, porque ha habido otras pandemias de influenza, del SARS, del primer SARS, pero no han sido una epidemia de este tipo. El único parangón que tenemos es la epidemia de la influenza del 1918. Y en esa influenza hubo dos picos importantes. Y el segundo pico fue más letal que el primero. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no relajar completamente las medidas. Y hacer esto de una manera muy científica, de una manera muy despacio, que sea despacio para tratar, para evitar que el número de muertes cause un pico durante la segunda fase. Usted ha hablado muchas veces de relajar las medidas. Antes de que Carolina haga su pregunta. En Estados Unidos se está viendo un relajamiento de las medidas. Antes de ayer en el estado de Nueva York se veía la gente haciendo picnic en la calle, en los parques, en aglomeración, sin mascarilla, sin mantener el distanciamiento físico. Lo mismo pasó en España cuando empezaron con la fase cero hace unos días. La gente salió en grandes cantidades. ¿Se puede esperar que incluso ese rebote sea antes del periodo del otoño? Si las medidas se relajan de esa manera. Y en el estado de Illinois, ¿cómo han sido esas medidas? Porque el presidente tiene la voluntad de que se abran para que se reactive la economía. Pero cada estado tiene su propio manejo. En el estado de Illinois estamos siguiendo la política de quedarse en casa hasta el primero de junio. Y la gente está siguiendo las normativas del Departamento de Salud. No al pie de la letra, pero está haciendo un muy buen trabajo. Ya se ve la fatiga de la cuarentena. Y se ve las personas, lo que tú describías, yendo a los parques y demás. Pero la alcaldesa de Chicago cerró los parques porque la gente estaba yendo a los parques. Entonces se puso un poquito más fuerte. Las medidas se pusieron un poquito más restrictivas para tratar de que la gente se quede en casa. Es decir, Illinois no es uno de esos estados que está pidiendo a gritos de que se abra la economía. Esos estados que están relajando las medidas antes de que baje el pico de la epidemia están cometiendo un error. Porque el número de casos va a subir y puede haber, la letalidad va a ser mayor. Entonces eso tiene que, en esto nos tenemos que preguntar cuánta mortalidad estamos dispuestos a aceptar. Eso tiene que ser una decisión comunitaria, una decisión de todos, ¿verdad? Porque si sabemos que se va a aumentar el número de casos y el número de muertes, entonces la población tiene que entender que al salir más temprano y al abrir los negocios más tempranos, por el daño que está causando este virus a la economía, lo vamos a pagar con vidas humanas. Doctor, continuando con la idea que planteaba Diana acerca de la supervivencia del virus en temperaturas, también algo que se ha preguntado a la gente es si es cierto aquello de que el virus sobrevive más tiempo de lo usual en relación con otros virus respiratorios sobre ciertas superficies no porosas. Y en caso de que sí se ha podido demostrar cuánto tiempo dura el virus vivo, por ejemplo, en plástico o en acero inoxidable y ese tipo de superficies. O en la ropa, o en la ropa, en el cabello, porque nos han metido el miedo en el cuerpo entero. Fíjate, en realidad la evidencia es muy preliminar. Ahora, se cree o se sabe por algunos estudios muy preliminares de que el virus sobrevive en algunas superficies no porosas como las cuales describes por algunas horas, por tres, cuatro horas. Y ha habido personas que lo han encontrado más tiempo de allí. Ahora, el que se encuentre el virus no en una superficie, no se puede, no se transmite en enfermedad. O no se sabe si se transmite en enfermedad. Es lo mismo que la aerosolización del virus. Es decir, es un virus que se transmite generalmente por fomites o por partículas respiratorias. Pero hay quienes han demostrado que el virus permanece suspendido en el medio ambiente y que puede ser aspirado horas después. Como, por ejemplo, el vacilo de la tuberculosis, que es un vacilo aéreo. Ahora, no se sabe cómo eso se traduce en enfermedad. Sí, se encuentra el virus en la superficie. Sí, se encuentra el virus en el medio ambiente. Pero no se sabe cuán infeccioso es ese virus que está en la superficie luego de tres horas, luego de cuatro horas y demás. Es decir que... Doctor, ¿pero la OMS ha dicho que el virus no es airborne? Es decir, ¿esa parte de que permanezca en el medio ambiente ha sido desventida por la OMS? ¿O es una malinterpretación de mi parte? No, no. Ha sido... No es la manera central. Te lo puse como un ejemplo. No es la manera central de transmitirse. Pero hay investigadores que han demostrado de que el virus permanece aéreo. Ahora, no sabemos en qué se traduce. Si eso se traduce en problemas clínicos. El que esté en el medio ambiente, quizá el número de partículas no es tan grande que si uno lo aspira va a tener enfermedad. Es decir, no es suficiente para la transmisión. No sabemos qué eso significa. Es decir, no sabemos qué significa que el virus esté aéreo una hora después que alguien ha estornudado. Lo que sí sabemos es que se transmite por tocar superficie. Cuando uno se toca la superficie, pues toca la cara. Y se transmite por la saliva, ¿no? Por hablar muy cerca o por estornudarse de otra persona. Esa es la ciencia cierta. Lo otro es pura especulación. Y de ahí que la Organización Mundial de la Salud diga que no es un virus de transmisión eminentemente aéreo. Vamos a hacer una pausa, doctor. Y cuando regresemos, vamos a hablar sobre los tratamientos. ¿Cuáles son los más prometedores en este momento?